Mi predicción del mundial 2022. Grupo A. Egipto, Qatar, Portugal, Perú. Portugal gana 3-1. Egipto pierde 1-0. Qatar le gana 2-0 a Egipto. Portugal le ganó 2-1 a Perú. Perú pierde 2-1 y queda eliminado de las fases de grupos. Portugal gana 4-0. Así quedaron. Grupo B. Polonia le gana 2-1 a Estados Unidos. Brasil le ganó 1-0 a Túnez, pero eso era para meter más de 3 goles. Brasil le ganó 3-2. Polonia empata contra Túnez 4-2. Digo, Polonia le gana a Túnez 4-2. Y también Brasil ganó 4-3 al pobre de Polonia. Y también Túnez le ganó a Estados Unidos. 1-0. Y así quedan. Calificaron Brasil y Polonia eliminados Túnez y Estados Unidos. Grupo C. Inglaterra, Uruguay, Chile, México. México le gana 3-1 a Inglaterra. Uruguay le ganó 4-1 a Chile. México le ganó 2-1 a Uruguay. Y también, no me la creo, que también Inglaterra le gana a Chile. Y pues ahí, pues, México le ganó 3-0 a Chile. Y Uruguay le gana 3-1. Ya está. Califican México y Uruguay. Y eliminados Inglaterra, Chile. Grupo D. Argentina, Surinam, Marruecos, Arabia. Buen partido, Vox. Igualmente. O eso creo. Y a mí no. Aquí sí, respetan los debuts. Ja, ja, ja. Calificaré. Puede ser, eh. Yo y el árabe pasaremos. No. Si Marruecos gana, eh. Pasé, sí. Yo último, pero te felicito. Y muchas gracias por el video. Espero que les haya gustado. Esta es la parte 1, fase de grupos. Espero que les haya gustado. Las predicciones son mías. Y que gane el mejor. Muchas gracias. Adiós. Let's go. O, oh, oh. O, oh. Gracias.